Mamá, ¿dónde está Anur? ¿Va a venir o no? Ay, pero hija, es suficiente. Anur está ocupado. Por favor, toma tu desayuno. Toma, toma. Que lo tomes. Mira lo que traigo aquí. Es algo muy rico que preparó tu abuela. Mi nieta preciosa. Mamá, ¿cuándo va a venir Anur? Tío Anur, quiero leche con plátano.